El medidor de engranes INJAC de AEW Lake fue diseñado para uso en aplicaciones de inyección química en la industria del petróleo y gas en instalaciones terrestres. Una variedad de productos químicos se inyectan en los pozos para optimizar la producción, incluyendo aquellos usados para prevenir que se forme la corrosión, la escala, la emulsión y los hidratos. Los caudales requeridos para estas aplicaciones pueden oscilar de 1 a 200 galones por día. Al añadir un medidor INJAC al sistema, los operadores pueden asegurarse de que las bombas estén dosificando con precisión los productos químicos críticos en los pozos. No más preocupaciones sobre el funcionamiento de la bomba con tubos secos o tapados. Medidores similares fabricados por AEW Lake han sido probados en la inyección química marítima por décadas. Lo que hace este medidor especial es el sensor integrado ubicado en el cuerpo del medidor, proporcionando una unidad sellada y segura, todo en una unidad, con cables sueltos para conexión fácil. Diseñado y valorado específicamente para OEMs y los mejores clientes en el mercado de inyección química en instalaciones terrestres, este medidor es altamente preciso, repetible y con alta resolución. El medidor INJAC funciona con bombas de inyección estándar de 50 a 200 galones por día y puede manejar tiempos cortos de inyección a bombas en menos de un segundo. La construcción robusta de este medidor de engranes de acero inoxidable 316 ofrece una resistencia superior a la corrosión y, por lo tanto, una vida útil más larga. Agregue más control al proceso por instalar nuestro paquete de monitoreo y control de inyección química. Este controlador puede conectarse a sistemas de adquisición de datos de campo, ya sea por cable o inalámbricamente. Cuando evalúe los medidores de caudal para su próximo proyecto de inyección química en instalaciones terrestres, considera el medidor de engranes INJAC de AEW Lake Company.